Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me encuentro ya bien Y soy rebelde Es que quizás nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo una vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar allá Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde cuando me quiero sitténdolo